¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. Queridas hermanas, queridos hermanos, nos encontramos en el barrio Soñora, en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, que hace parte de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, aquí en la ciudad de Nero. Los invito a preparar nuestro corazón para vivir este momento de escucha de la Palabra de Dios y de comunión espiritual con nuestro Señor y con toda la Iglesia, reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Dios Todopoderoso, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos, gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo. Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de los Reyes Un día Eliseo pasó por Sunam Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer Desde entonces, cada vez que pasaba él iba a comer allí Él ya dijo a su marido Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse Un día Eliseo llegó por allí Se retiró a la habitación de arriba y se acostó Entonces llamó a Hueshazí, su servidor Y le preguntó ¿Qué se puede hacer por esta mujer? Hueshazí respondió Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo Llámala, dijo Eliseo Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta Y Eliseo le dijo El año próximo, para esta época, tendrás un hijo en tus brazos Palabra de Dios Cantar eternamente el amor del Señor Cantar eternamente el amor del Señor Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones Porque tú has dicho Mi amor se mantendrá eternamente Cantar eternamente el amor del Señor Feliz el pueblo que sabe aclamarte Ellos caminarán a la luz de tu rostro Se alegrarán sin cesar en tu nombre Serán exaltados a causa de tu justicia Cantar eternamente el amor del Señor Porque tú eres su gloria y su fuerza Con tu favor acrecientas nuestro poder El Señor es nuestro escudo El Santo de Israel es realmente nuestro Dios Cantar eternamente el amor del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte Para que, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre También nosotros llevemos una vida nueva Pero si hemos muerto con Cristo Creemos que también viviremos con Él Sabemos que Cristo, después de resucitar No muere más Porque la muerte ya no tiene poder sobre Él Al morir, Él murió al pecado Una vez por todas Y ahora que vive, vive para Dios Así también ustedes Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios Y vivos para Dios En Cristo Jesús Palabra de Dios Y a la gloria del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ustedes son una raza elegida Un sacerdocio real Una nación santa Un pueblo adquirido para anunciar las maravillas De Aquel que los llamó de las tinieblas A su admirable luz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Segundo según San Mateo Gloria a mi Señor Dijo Jesús a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la encontrará El que los recibe a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe recibe a aquel que me envió El que recibe a un profeta por ser profeta Tendrá la recompensa de un profeta El que recibe a un justo por ser justo Tendrá la recompensa de un justo Les aseguro que cualquiera que dé de beber Aunque solo sea un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños por ser mi discípulo No quedará sin recompensa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué cruz tiene esa pobre mujer Pobre hombre Qué cruz le tocó llevar Son cosas que a veces decimos Cuando vemos una persona que va en su vida Soportando un sufrimiento que no termina Que está siempre ahí Que tiene difícil solución Una enfermedad crónica o una discapacidad Ya sea propia o de alguna persona querida Una situación familiar muy difícil Un miembro de la familia envuelto en una adicción O aún lo que nos haya tocado vivir en este tiempo de pandemia Cargas pesadas con las que muchas personas van haciendo su camino en la vida Esa carga, esa cruz Muchas veces es vista por los demás como una verdadera condena En tiempos del imperio romano Cuando un hombre era condenado a morir en la cruz Como sucedió con Jesús Lo obligaban a ir por las calles Cargando con el pesado madero horizontal de la cruz Hasta el lugar de la ejecución Donde esperaba el madero vertical ya clavado en tierra Así hizo Jesús su vía crucis Su camino de la cruz Con esas estaciones que tantas veces hemos rezado Y que llegan a nosotros por el evangelio y la tradición Para mí Jesús es el hombre que más sufrió en el mundo Dijo una vez una señora en la reunión de un grupo bíblico El sufrimiento de Jesús en su pasión es impresionante Pero Jesús no amaba el sufrimiento Nunca lo buscó Ni para él mismo ni para los demás Más aún lo vemos siempre actuando Para liberar a las personas de todo sufrimiento Ya sea provocado por la enfermedad La marginación Las injusticias La culpa La desesperación Y todo eso que hace Jesús Sus milagros Sus palabras La gente a la que él se acerca O a la que recibe Los que comen con él Los que van con él Todo eso Toda esa lucha Es lo que lleva a Jesús a la cruz Porque buscar el bien Y la felicidad de los demás Vivir y enseñar a vivir en la justicia de Dios Provoca oposición y rechazo De parte de aquellos que no quieren ningún cambio Ni en las cosas ni en su vida Son ellos los que buscarán la muerte de Jesús Y lo llevarán a la cruz Jesús nunca les escondió a sus discípulos lo que sucedería con él Varias veces anunció su pasión Su muerte Y también su resurrección Pero sus discípulos no lo entendían Bueno Nosotros tampoco lo hubiéramos entendido Era difícil de comprender Más todavía Jesús les dijo a sus discípulos Que lo mismo les pasaría a ellos Y que si querían seguir con él Tenían que empezar a tomar su propia cruz En el evangelio que acabamos de escuchar Jesús dice El que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí Más adelante vuelve a decir El que quiera seguirme Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Cuando Jesús dice Tomar la cruz No está hablando de resignación Está hablando de una decisión Ser cristiano es seguir a Jesús Es dejar que él sea nuestro guía en el camino de la vida Y Jesús resume lo más importante Que tenemos que hacer en nuestra vida En dos mandamientos Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a sí mismo Hay momentos en que no nos cuesta vivir eso Lo vivimos con sencillez y alegría Pero cuando queremos hacerlo de verdad Cuando queremos vivir ese amor a Dios y al prójimo No como un sentimiento superficial Sino con profundidad En la verdad Comienzan a aparecer las dificultades Es fácil amar a Dios Si todo me va bien en la vida Y aún así De repente soy desagradecido con él Es fácil amar al prójimo Si es una persona buena Agradecida Humilde Y yo siento como un calorcito en el corazón Cada vez que la ayudo Pero no siempre me va bien en la vida No siempre encuentro en los demás La respuesta o la actitud que espero Y entonces aparece la cruz Aparecen las consecuencias de seguir a Jesús Las consecuencias de querer vivir como él nos enseña De querer vivir como él vivió Y entonces ¿Qué hago? ¿Rechazo la cruz o acepto la cruz? El problema es que aunque la rechace La cruz va a seguir estando ahí Va a seguir pesando en mi vida La puedo abandonar Me puedo alejar de ella Pero va a reaparecer Pero va a reaparecer Ya no como una consecuencia de seguir a Jesús Sino porque en la vida Siempre voy a encontrar algo que pesa Algo que me cuesta llevar Tomar la cruz entonces Es aceptar desde la fe Lo que me ha tocado en la vida Asumir mi responsabilidad Hacerme cargo de mi misión en la vida Y si hacemos esto Si tomamos la cruz Descubriremos que no estamos solos Jesús, el que cargó con su cruz El que murió y resucitó Nos fortalece Nos da fuerzas Yo he conocido y conozco A muchas personas que han sentido Esa fuerza que viene de Dios Personas a las que les ha tocado Algo muy pesado en la vida Una de ellas Una catequista de fraiventos Que tenía una familia grande Me contó como por muchos años Cuidó a su madre Enferma e imposibilitada Hasta que la mamá murió Yo no podría haber hecho eso Si Dios no me hubiera sostenido Si Dios no me hubiera dado fuerzas Me contó ella Jesús nos dice Permanezcan en mí Separados de mí Ustedes nada pueden hacer San Pablo Un hombre que aparece tan fuerte Tan emprendedor Tan decidido Confiesa de dónde viene Todo su empuje Todo lo puedo En aquel que me fortalece Al comienzo de esta misa Escuchamos un canto que dice Quiero beber tu cáliz Quiero llevar tu cruz No es algo que podamos cantar Sin pensar Porque le estamos diciendo a Jesús Que sí Que queremos seguirlo Y eso solo podemos hacerlo Llevando nuestra propia cruz Pero siempre podremos hacerlo Por él Con él Y en él Que así sea Ahora juntos Vamos a profesar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia De Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De todo su pilar Fue crucificado Por muerte y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar Amigos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Y ahora con toda confianza Presentamos al Padre Nuestras peticiones Por todos los miembros de la Iglesia Para que aprendamos a reconocer Y llevar nuestra cruz Siguiendo a Jesús Como todos aquellos Que nos abrieron El camino de la fe Oremos Escúchalo Señor En este medio de oración Por las vocaciones Pidamos para que nuestra Dios Pueda ser bendecida Con sacerdotes Y personas consagradas Que surjan de nuestras mismas comunidades Oremos Escúchalo Señor Por los gobernantes de las naciones Para que busquen sin descanso El bien común Y la vida de sus pueblos En esta hora de epidemia Oremos Escúchalo Señor Por todas las personas enfermas Tristes En soledad Abandonadas Para que el Señor Las reconforte Y encuentren ayuda En sus hermanos Oremos Escúchalo Señor Por todos los que estamos Participando de esta celebración A través de los diferentes medios Unidos en comunión Con toda la Iglesia Oramos los unos por los otros Oremos Escúchalo Señor Todo esto te lo pedimos Padre Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Por este pan fruto de la Tierra Por este pan fruto de la Tierra Y del trabajo de los hombres En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de sus hermanos este sacrificio La galvanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de su alma Santa Iglesia Dios de bondad Que das eficacia a tus misterios Concede que nuestro culto Resulte digno de estos sagrados goles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra de tu poder admirable Haber socorrido nuestra débil naturaleza Con la fuerza de tu divinidad Y haber provisto el remedio En la misma debilidad humana Así Donde estuvo nuestra ruina Obraste nuestra salvación Por Jesucristo Señor nuestro Por Él adoran tu grandeza los ángeles Que se alegran eternamente en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando alegremente Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Se nos está el cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Renunciamos tu muerte Y loclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno servidor tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Senos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tujo Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 En mi casa Señor 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 Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven Al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permita Que jamás Me aparte De ti Amén Oremos Que la víctima divina Que hemos ofrecido Y recibido Nos lleve de vida Señor Para que unidos a ti Por el amor Demos frutos Que permanezca Eternamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Los que están En sus hogares Pueden permanecer En paz Y los que estamos Aquí reunidos Pueden ir en paz Y gracias a Dios Virgen de la esperanza Condúcenos Por el camino Por el camino De salvación Que en nuestra patria Reine la paz En la justicia En la libertad Cielos y tierra Esa es la meta De nuestro andar Somos la iglesia en marcha Que hacía la Pascua Cantando paz Madre de pueblo Conducenos Por el camino De salvación De nuestra patria Reine la paz En la justicia En la libertad